¡Cuaxacoalcos! ¿Estás listo? Llegó la hora para el cambio ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Chucho, chucho, moreno! Llegó la hora para el cambio ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Chucho, chucho, moreno! ¡Ah, no, no, no! ¡Vale! Él apoya a su gente, él apoya a su gente ¿Qué es lo que lo levanta? ¿Qué es lo que lo levanta? Él siquiera a su gente, él no olvida a su gente ¿Qué es lo que lo respalda? ¿Qué es lo que lo levanta? Su palabra es el compromiso, su palabra es el compromiso Lo viene confirmando y vamos a lograrlo Su sueño es un pueblo unido, quiere esa paz que ha carecido ¡Cuaxaco merece el cambio! ¡Esta vez ya ganamos! ¡Levanta las López, levanta, volvete, cambien las palmas! ¡Levanta las frutas y mundo nuevo, la Pancho baila! ¡Tesoro Barriles, el centro baila y todas cantan! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chucho Moreno Para la gente Chucho Moreno Para la raza Chucho Moreno Para presidente Chucho Moreno Nadie lo alcanza ¡Ah, oe, oe, oa, oe, oa! ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Levántate a votar! ¡Oye, chicos! ¡Somos Chucho, con Chucho! Oye, mi hermano, si tú votas por Chucho ya no habrá problemas ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chichirri! 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 Coaxa merece el cambio Su palabra es el compromiso Su palabra es el compromiso Lo viene confirmando Y vamos a lograrlo Su sueño es un pueblo unido Quiere esa paz que ha carecido Coaxa merece el cambio Esta vez ya ganamos Levanta las prisas Levanta a la Ochoa y Santa Marta La constituyente es Miguel Hidalgo Y lo más baila La fuerza es Teresa Allende apoya Y todas cantan ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chucho Moreno Para la gente Chucho Moreno Para la raza Chucho Moreno Para presidente ¿Seguimos igual? ¿O quién es el cambio? Ah, oe, 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 oa Oe, oe, oa Levántate a votar Ah, oe, 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 oa Oe, 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 oa Con Chucho a ganar Hoy chivo Somos Chucho Chucho Moreno Para la gente Chucho Moreno Para la raza Chucho Moreno Para presidente ¿O seguimos igual? ¿O quién es el cambio? Oe, oe, oa Oe, oe, oa Levántate a volar Oye chico Somos muchos Los Chuchos Mi hermano Cuaxacualcos ¿Estás listo? Llegó la hora Para el cambio ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chucho Chucho Moreno No Chucho Chucho Moreno ¡Gracias!